Pambúr, hermanos, Pantaburé Hay en tu sonrisa, un extraño hechizo que me hace olvidar Todos los pesares que viejos amores me hicieron llorar Hay en tu mirada, inocente y pura, lo que yo soñé Toda la ternura que yo me llenaba, por fin la encontré En tus dulces besos, encontré a ti, ya viví mi mujer Nadie en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón ¿Por qué te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, amor? Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos ¡Vambúr, hermanos, Pantaburé! Dime amor de mi alma, hasta cuando sufriendo Estaré por tu cariño, esperando tu regreso Bien sabes que yo te quiero Que hasta morir prefiero Al saber que te he perdido Y al mirarte no eres mío Estoy rogando al cielo Tenerte pronto aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos Y acariciarte para adorarte Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú seas mío Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú seas mío Yo quiero que tú sientas el dolor Que oculto en mi alma yo por ti Al saber que te alejas de mi amor Y no te da piedad Verme sufrir Pues que tú no comprendes o no sientes Lo que a ti vas dejando al amado Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esa alma solitaria Que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba con ternura O es que ya te has cansado de quererme Ya has decidido así Volar sola y sin rumbo Ya has decidido así Volar sola y sin rumbo Pero no crees que es fácil que te olvide Si sabes que has dejado abandonado Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Solo estudio BWP Bambur Hermanos Bandaburé BWP 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 BWP